El director de la red número 3 de la región de salud socializa con docentes en el municipio del Triunfo la emergencia de dengue que se vive en el país, donde solicitó el apoyo de los docentes para poder combatir el dengue y eliminar craderos de zancudos. El día de hoy, pues decirles que hemos tenido cuatro casos positivos, ¿verdad? Dado ya con diagnósticos, actualmente de inicio de año a esta fecha, solo hemos tenido 14 pacientes con dengue. Se están haciendo ya actividades, se han realizado fumigaciones en escuelas, tanto aquí en el Triunfo, a Sacualpa, Nueva Concepción, también estamos realizando ahorita mismo fumigación en todo lo que es la infraestructura de aduana, más la zona comercial de todo el mercado de lo que es Guasaule, ¿verdad? Y vamos a ir abarcando aún más dobles jornadas, se está trabajando tanto en la mañana como tarde-noche, ¿verdad? Y decirles a nuestra población de que, por favor, nos ayuden a prevenir lo que es la enfermedad de dengue, ¿verdad? Esto es algo comunitario, Frank, donde nosotros podemos hacer la prevención y tratar de no entrar a este signo o este color rojo, que es tan temeroso para nosotros, ya que dengue es algo caro para el Estado de poder combatir. Ahora, doctor, ¿qué debe de hacer Francisco si en su casa se presentan casos de fiebre, casos de desvanecimiento, falta de apetito? ¿Qué debe de hacer Francisco? Uno, no automedicarse. Eso es lo primero, tratar de no automedicarse y rápidamente poder ir a acudir a las que son los servicios médicos, donde nosotros lo vamos a hacer el abordaje tanto clínico como laboratorial. Ahora, si la fiebre se presentó en horas de la noche, ¿se puede tomar acetominofén, suero? Por supuesto, se apertura con acetominofén, hidratación, eso es lo primordial y es la base del tratamiento de lo que es dengue. Lo siguiente es tres días después, nosotros podemos realizar lo que es el hemograma. El día de ayer estuvimos en reunión con el doctor Justo Padilla y con el doctor Maldonado, donde se nos ha notificado que tenemos ya reactivos, donde podemos tomar un día de fiebre, un examen que es el NS1, donde nos va a dar el estándar de diagnóstico, si está con dengue o no está. Pero este se debe de hacer de acuerdo a unos factores de riesgo que ellos nos han dado. Hemos visto que han recibido el apoyo de ustedes como Secretaría de Salud, de parte de la Alcaldía Municipal, con una ordenanza, de parte de Copeco, con termonebulizadoras. ¿Hay un conjunto de instituciones que están apoyando para esta lucha contra el DEMO? Claro que sí. Mire, Fran, nosotros hemos sido bendecidos. Gracias a Dios se han abierto las puertas, porque el día de ayer tuve la oportunidad de tener un conversatorio con el ingeniero Otwin, en verdad, el cual el día, hoy a las cinco y media de la mañana, se empezó a hacer la fumigación a todo ese centro, con apoyo de equipo de él y de nuestros insumos. Se habló con el abogado Varela también, el cual ya él se ha comunicado conmigo, que tiene tres termonebulizadoras en apoyo, de lo cual vamos a armar unas cuadrillas para poder entrar de manera agresiva a lo que es las nebulizaciones y poder prevenir. Con el trabajo de campo de Francisco Javier Aguirre, para Metro TV, el canal de la familia y Reolución 107.5, les informó José Luis, el Tigre, Varaona.